La diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En el peor momento de la crisis del año 2002, señor presidente, se concursaron o quebraron casi ocho empresas por día. Esta puede ser nuestra realidad tras la pandemia. Para afrontar la crisis, entre otras medidas que se tomaron en aquel entonces, se reformó la ley de concursos y quiebras. Así, la ley 25.563, que declaró la emergencia productiva y crediticia desde el mes de enero de 2012 hasta el 10 de diciembre de 2003, fue empleada con éxito. Citaciones anormales y extraordinarias necesitan soluciones anormales y extraordinarias. Necesitamos nuevamente de un marco regulatorio para afrontar el inminente desastre económico en el marco de una situación excepcional de pandemia como la que vivimos en este momento. Esta realidad nos impone la necesidad y la obligación de pensar en medidas específicas en materia fiscal, laboral, crediticia, con el objeto de intentar prevenir, evitar o disminuir los efectos nocivos de la insolvencia generalizada. Debemos actuar con urgencia ante el riesgo de que los juzgados colapsen frente a una catarata de juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que no pueden y no podrán afrontar sus deudas. Tenemos que trabajar para reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad judiciales, extrajudiciales, presentes y futuras generadas por esta dura realidad. Pero no debemos perder de vista que todas las medidas por las que nos encontramos hoy trabajando están motivadas y enmarcadas en la coyuntura, por lo que nuestra propuesta deben buscar y asegurar la temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro compromiso legislativo es en principio en pos de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las instituciones, porque sabemos que por ese camino se genera el contexto prohibicio para las inversiones y para la producción y sobre todo para la creación de empleos. Señor Presidente, estamos aprobando una norma transitoria y excepcional con el compromiso consensuado de trabajar en la elaboración de una respuesta integral sobre este tema, teniendo como cabecera a la Comisión de Legislación General. Finalmente deseo expresar mi alegría por la forma en que se ha trabajado en el día de hoy en la Comisión de Justicia que preside el diputado Taylade. Este es el camino que debemos transitar y que mencioné ayer en mi discurso ante el jefe de gabinete. El diálogo, el escuchar y respetar todas las opiniones, el no creerse el dueño de la verdad, el aceptar que el otro puede tener razón, En este punto debemos reconocer el aporte realizado en este proyecto por los diputados Selva, Camaño, Tonelli y Ramón. Cuando ayer decía que los dirigentes políticos teníamos que poner los pies en la tierra, me refería a esto. Espero que de esta forma de trabajo verdaderamente sea un ejemplo y que sigamos así en esta querida Cámara. Voy a acompañar obviamente esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Alma Zapag.